Sobre este centro de monitoreo, nuevamente a este cordón policial, donde empiezan a tirar ahora, van a buscar, fíjate, hacia el costado, hacia lo que es la avenida Corrientes, allí vemos cómo retoman, empiezan a tirar nuevamente piedras de este cordón policial. Avanza el camión hidrante en este momento, las piedras que vuelven a tirarse. Sí, algunos de otras organizaciones que tratan de frenar esta situación, pero bueno, allí se ve nuevamente cómo van con piedras en las manos. Hay unos bolquetes aquí a la vuelta sobre la avenida Corrientes, que es el lugar donde van a buscar las piedras para lanzarlas nuevamente contra la policía. Aquí ves cómo las van dejando, la policía permanece en este cordón armado frente a este centro de monitoreo, pero aquí ves cómo van avanzando, algunos con sus caras cubiertas, otros a cara descubierta, tirando piedras contra el cordón policial allí frente al centro de monitoreo. Sí, serán alrededor de unas 20, 30 personas, y avanzan nuevamente. Están muy cerca ahora del cordón policial, ya empiezan a impactar sobre los escudos, las piedras, es una gran cantidad de piedras, pero es este grupo que ustedes ven aquí, adelante nuestro, es el que lanza las piedras contra la policía, que por ahora permanece allí en el lugar. Así que no avanza sobre la 9 de julio. Muchos a cara descubierta, los primeros que arrojaron las piedras o que hicieron las pintadas tenían su rostro cubierto, pero en este caso no. En este caso no, algunos ya empiezan a hacerlo a cara descubierta, aparte el movimiento que hacen para correr y lanzar las piedras empieza a descubrirle parte de los rostros, pero van allí nuevamente, fíjate, es el lugar donde, bueno, donde están los contenedores, donde van a buscar las piedras. Ahora, de a poco, empiezan a retroceder, pero fíjate la cantidad de piedras que trae la persona que hablaba con nosotros recién. Viene, fíjate, y la va tirando aquí en el medio de la 9 de julio, en su intersección con Corrientes, quedaron allí tiradas. Y el resto de las organizaciones que están aquí empiezan a retirarse, te digo, con mayor rapidez que lo que estaban haciendo, pero la situación realmente de tensión. Nuevamente, otra vez, avanza otro grupo a tirar piedras, ahora ya a una distancia mucho más cercana, fíjate, y allí empieza a impactar sobre los escudos nuevamente de la policía. Fíjate la cantidad de piedras que descargan aquí sobre la 9 de julio y empiezan a tirar nuevamente. Sí, muchas de las piedras ya dan en el cuerpo de los policías. Sí, empiezan a impactar en el cuerpo de los policías, piedras de gran tamaño. Fíjate que no pueden llegar a cubrirse. Allí alguien de rodillas en el medio que trata de parar esta situación, sigue que la tratan de rescatar a una mujer. Fíjate que está allí en el medio, haciendo señas para que esto pare. Fíjate, y ahí avanza un grupo pidiendo que esto se frene. ¿Sí? La acción de esa mujer que de rodillas pedía que paren, que allí otro grupo trata de retirarla. Ella resiste. Ese movimiento vuelve a pararse al medio a hacer gestos de que esto frene. Fíjate, hay una piedra que le pasa muy cerca y casi golpea a la joven que la está tratando de retener. Las piedras que otra vez se empiezan a tirar. ¿Pero son otros manifestantes o los mismos que arrojaron piedras que ahora piden que se detenga? No, no, no. Es parte de otra organización. Es este grupo que está aquí delante nuestro. Pasan por el lado nuestro. Aquí lo vemos, fíjate cómo... Allí hay otra persona que trata de intervenir y frenar a este grupo. de estas 20, 30 personas que, nuevamente, ahí va otro joven que lanza piedras, lo tratan de frenar, pero se suman otros nuevamente que envisten nuevamente con su... Allá, fíjate, ahí lo tratan de frenar. A este joven que sigue tirando piedras, pero ahí se empiezan a enfrentar. ¡Para un poco, hermano! ¡Para hacer la chuta, loco! ¡Para eso mismo, loco! ¡Para hacer la chuta, hermano! ¡Para retener! Se increpan a la persona que trata de frenar. ¿De dónde son los que están tirando piedras, eh? No los identifico, no sé quiénes son. No sé quiénes son. No sé quiénes son los que están tirando piedras. Acá reclamo justo la gente, los compañeros, están todos en paz reclamando. ¿De dónde? La mayoría de los compañeros. Yo soy un ciudadano como cualquiera, eh. Yo vine acá porque ayer mataron a una persona en medio de... Que estaba tranquila, sin molestar, sin cortar una calle, ni cortar nada. Se rechaza a esta piedrada, la rechaza usted. Rechazo la piedrada y rechazo que se mate gente que hace política en el país porque no piensa diferente. ¿Quiénes son los que están tirando piedras? Este hombre que trata de impedir la situación, sí, de que esto se repita. Bueno, estabas tratando de impedir que siga esto, ¿por qué? Sí, porque termina justificando las acciones de la policía. O sea, le damos motivos para que nos repriman y que tengamos otros muertos. Y eso no puede ser. No puede ser. Hay que reclamar, hay que protestar, pero hay que hacerlo con coherencia y criterio. Porque si tiramos piedras a la policía, provocamos que ellos reaccionen. Y eso es lo que no queremos. No queremos otros muertos. No sirve de nada. No sirve de nada, no sirve de nada. ¿Tratabas de frenarlos? Frenarlos nada más que para que no tiren piedras y no obligarlos a ellos que salgan. Ya está el camión de adelante ahí. ¿Cuánto falta para que salgan y empiecen a reprimir como pasó ayer? Muchas de las otras organizaciones se retiraron, ¿de cierto? Sí, estoy viendo. Yo llegué hace un ratito porque no podía llegar antes, estuve en el médico. Y estuvimos recorriendo, vimos un poco, ya medio no estaba yendo hasta que vimos esto. Una mujer originaria ahí de rodillas pidiendo, por favor, que parren de tirar piedras. Y seguían tirando piedras. Entonces, no, hay que accionar, no hay que estar así, Fabio. Muchas gracias. Mira, bien, allí la palabra de este hombre que recién lo veíamos tratando de frenar el accionar de este grupo que buscaba piedras. Bueno, allí vamos a ver sobre la avenida Corrientes ahora. Se ven algunas corridas. La policía que se escucha alguna sirena. Sí, vemos allí una... Bueno, sí, allí está preparada toda la acción al policía. Una formación de la motorizada, ¿no? De motos. Claro. Sí, sí, allí se ve que permanecen sobre la calle Libertad, a la altura de la calle Libertad. Pero no avanzan, por el momento no avanzan, Eduardo. Y tampoco este grupo ha ido sobre el contenedor en este momento, que era el lugar donde iban a buscar las piedras. Además, se ha detenido, bueno, el accionar de estas personas. Pero bueno, el momento es de muchísima, muchísima tensión. Bien. Entonces, ese conjunto de policías de la motorizada está sobre Corrientes, mirando hacia el obelisco. Y el otro grupo se encuentra... Exactamente, Eduardo. ...cubriendo el centro de monitoreo. Exactamente, hay un grupo de la infantería que está sobre el centro de monitoreo. Otro grupo de la motorizada sobre la avenida Corrientes, de la altura de la calle Libertad, mirando hacia el obelisco. Sí. Y, a ver, para mostrarte, le voy a pedir a Facu que giremos, mostrarte las organizaciones, cómo estamos. Al pie del obelisco, sobre la 9 de julio. Este es el cuadro de las organizaciones. Sí. Alguna es el MTR que empieza a retirarse y ya empezamos a ver que no hay de estos grupos... Hay algunos... Bien. Ah, perdón. Sí, porque empiezo a observar. Siguen algunos de... Parte de estos grupos que tiraban piedras aquí, al pie del obelisco. Con la imagen aérea que recién veíamos, y ya vuelvo con vos, Leo, tras una pausa muy breve, veíamos que algunos grupos empezaban a desconcentrarse, yéndose para la zona del puente Puerredón. Enseguida regresamos.